Lo que se realiza esta noche es lo que llamamos nosotros un reestreno de un trabajo que hicimos el año pasado, que es una película, un documental, que cuenta la participación de los chicos de la escuela en un proyecto que es el proyecto municipal de las Olimpiadas Escolares, que originó en la escuela un gran sentido de pertenencia de los chicos hacia la escuela. Entonces, aprovechando muchas historias que se generaron gracias a este proyecto, se originó la idea de esta película, que la estrenamos el año pasado, y hacemos hoy un reestreno y de paso nos sirve para anunciar una segunda película que ya la tenemos en marcha. La película cuenta la historia de la participación de los chicos en este proyecto, que fue de menor a mayor, al principio como todo proyecto, bueno, era poquito, los chicos participaban, y hoy por hoy se armó un fenómeno muy grande en la escuela, que un ejemplo que te citan a los chicos un sábado, siete y medio, ocho de la mañana, y caen alrededor de 180 chicos, que vos no sabés por qué, y es el amor que le tiene a la escuela gracias a este proyecto, que ellos se entusiasman un tanto participando. Aprovechamos esta movida para, bueno, el año pasado fue a beneficio del TAF, con un alimento no perecedero, y este año se nos ocurrió un elemento de gotiquín para la propia escuela, y seguramente van a traer muchas cosas, vamos a donarlo a alguna institución que ya vamos a designar con el equipo directivo, lo vamos a designar a ver a quién podemos ayudar. Como siempre les digo, los pibes de la 4 para mí son los mejores del mundo, me hacen muy feliz, para mí es un orgullo enorme, pasaron muchos años ya muchos chicos que egresaron y que siguen presentes, ya hoy hay muchos egresados, el año pasado pasó lo mismo, y bueno, el nombre que le pusimos a la peli y la leyenda continúa, porque bueno, van pasando los chicos y hoy es hermoso ver muchos chicos chiquitos, del primer año, del segundo año, del tercero, que están recopados y vinieron a participar de esto porque quieren formar parte de esta historia, y ojalá, ojalá que puedan sentir lo mismo que sintieron los chicos que ya se fueron.